Hasta el día de hoy, 17 de abril, van 634 comparendos a personas que insisten en infringir las normas dispuestas y 988 comparendos de tránsito. Las autoridades siguen reiterando el llamado a todos los habitantes del municipio para que respeten las medidas que han sido dispuestas, ya que fueron hechas para salvaguardar la vida de todos. En el municipio de Ocaña ya se han dispuesto refuerzos para intensificar los controles.